Basta, te voy a hacer un amor Basta, te voy a hacer un amor Basta, te voy a hacer un amor Tu me tiendas mi amor Porque en muchos temblos da el corazón Y no te aseguro que Yo no soy así Amorarte Has sido hecho más difícil Y yo sigo en ti de desvelar Porque en la radio Hecho de canciones de amor Y no se se tocará Escribir una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!